La noche dura un poco más Entonces quiere decir que Ligio Santana quiere comprar estas tierras Eso fue lo que me dijo Por eso me envió a ver cuáles eran las tierras más apropiadas precisamente Entonces ese hombre como que quiere quedarse con todo esto Maestro Usted tiene mucho tiempo por aquí, ¿verdad? Muchísimo tiempo Desde cuando Cantarrana era una tacita de plata Y todavía Ligio Santana no era el dueño Vamos a sentarnos Ay, que esta pierna me tiene todo, chavo, perdé Mire Mire, quiere decir entonces que estas tierras tenían otro propietario antes de ser de Ligio Santana Sí, señor Fíjese usted que hasta yo serví de peón cuando en ese entonces era otro dueño El viejo Céspede Eso quiere decir entonces que ese señor Céspede le vendió a don Eligio Bueno, mijo Usted a mí no me lo crea Yo sé que por ahí andan diciendo que esta hacienda no la vendió el viejo Céspede Eligio Santana trabajaba afuera en unos negocios que estaban muy lejos de aquí Que era del viejo Céspede Y tenía el viejo Céspede dos muchachas bellísimas Parece ser Que Ligio Santana Se propasó con una de las hijas Y tuvieron una muchachita Maestro Usted me va a perdonar que yo pregunte tanto Lo que pasa es que yo soy nuevo en la hacienda Precisamente Por eso yo se lo digo para ilustrarlo Para que usted sepa en verdad Quién es su propio jefe Como usted se podrá haber dado cuenta a ese hombre A mí no me cae nada bien A mí me despidieron Cuando Eligio Santana y esos tu chanchullos Para que estale a Cantarrana Al viejo Céspede Caramba, maestro Usted tiene una excelente memoria Maestro Y Por casualidad Usted no recuerda el nombre de las hijas del señor Céspede No lo voy a saber, mijo Si yo era el que le ensillaba los caballos Y la llevaba a pasear por las lagunas Si mal no recuerdo Se llamaba O se llama Silvana Y Ana Elisa Hace varios días que llegué a Venezuela Bueno, y tengo que empezar a trabajar, ¿no? Tú sabes que tengo que pagar la beca Y, bueno Sin contar algunos otros compromisos ¿Compromisos? Bueno, eh Virginia Tú me hablaste de tu consultorio Me dijiste que si yo quería Podría empezar ahí contigo, ¿verdad? Por supuesto, Pancho Claro que sí Tú sabes que puedes contar conmigo Para lo que sea Te lo agradezco, Virginia Pero quiero advertirte Que vamos a media con los gastos Pancho Bueno, pero ya es bastante Que me permitas ejercer contigo, ¿no? No Pero si no es ninguna ayuda, chico Tú eres un médico muy competente Y, bueno, ahora con tu doctorado mucho más Tú y yo siempre hemos sido un buen equipo, ¿no? Yo nunca lo he puesto en duda Entonces, colega Otra vez compañeros de trabajo Mira, Pancho Yo estoy segura Que nos va a ir muy bien Muy bien Bien Por fin Estoy de nuevo en mi casa Parece que fue ayer cuando me fui He pasado tanto tiempo Y es mejor que no pierdan ni un minuto más Espera, ¿cómo es usted? Aló, sí Sí, soy yo ¿Quién? Yo, Pancho Catherine ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas ya de mí? Te tengo una sorpresita Estoy aquí en Caracas Ya llegué Y para quedarme contigo Pancho Pancho, ¿estás allí? Pancho No, 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 no No pasa nada Sí, sí, sí Ya te oí No, bueno Es que me sorprendiste, ¿verdad? ¿Y cuándo llegaste? Estoy llegando a mi casa en este instante Y lo primero que hice fue llamarte Es que no he hecho otra cosa que pensar en ti Me has hecho tanta falta Sí, sí, sí Claro A mí también me pasa lo mismo Sí, sí, sí Claro, claro que voy a ir a verte ¿Ahora? No, no, no Mira, ahorita no puedo, de verdad Mira, ¿por qué no me das tu dirección y tu número de teléfono? Yo te llamo en cuanto pueda y bueno, pasa por allá Ajá Sí Ya no te, no te preocupes No, 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 no No vuelvas a llamar No, no te preocupes que no se me va a olvidar Sí, pero por supuesto, mire Bueno, sí, chao Yo también, sí, sí No, mira, no puedo ahora Sí Adiós ¿Y? ¿Quién era? Ah, un amigo Ajá, un amigo Y te pusiste tan nervioso No, Virginia, mira, lo que pasa es que yo tenía que llevarlo en un encargo a su casa Y bueno, desapareció aquí en Caracas Y de repente decidió regresar Bueno, pues será mejor que le lleves ese encargo rápido Porque parece que tu amigo es algo impaciente, ¿no? Bueno, sí, 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 un poco Así Este collar fue un regalo del varón Caramba, caramba Mucho real debía tener ese hombre, ¿ah? Ya te imagino a ti Con aquellos salones De tanta nobleza Caminando, muy señora Muy arrogante Y mírate ahora Das lástima, varonesa ¿Estás escuchando? Mírame cuando te hablo ¿Me oyes? Ay, pobrecito, si es verdad que no puedes ver Bueno, pero ¿qué te parece el collar, ah? Me queda lindo, ¿no? Ay, gracias, varonesa Ay, siempre tan generosa Buenas gracias, Mariah Buenos días Buenos días Mamá Mamá Dios mío ¿Por qué está así? Usted sabe muy bien, señorita, que ya no está en su casa, Alex Y usted está aquí para atenderla, para cuidarla Mirá cómo está Demacrada, despeinada Mire, del arreglo de la varonesa me encargo yo personalmente A mí lo que me parece es que usted los... Ángela Ángela Ángela, no es tú, mi niña Ángela Sí, mamá, soy yo Me reconoce, ¿verdad, mamá? Aquí estoy Aquí está Ay, tengo sed, Ángela Sí, mamá Ya te traigo el agua Tengo sed Le agradezco, señorita, que me deje hacer mi trabajo Para eso me pagan Yo le agradezco que no se vuelva a atravesar entre mi madre y yo Porque a usted le pagan, es verdad Pero a mí nadie me quita mi derecho a atender a mi mamá Pero Tengo sed Toma, toma, mamá Aquí te la gusta Así Aquí estoy yo, mamá Aquí estoy yo Adela Adela Toma, toma Toma Dime, Yurubi Tú tienes tiempo que no ves a Ángela ¿Cómo está, mija? Ay, señora Elcira Es que yo casi no salgo de aquí Y cuando voy a Caracas Es directo lo de mi familia Ah, bueno, pero Quien sí sabe de ello es don Eligio Que siempre que va a Caracas la visita ¿Y no te ha dicho nada de cómo está? Yo tengo tantos deseos de volver a verla Bueno Don Eligio me ha dicho que la señora Ángela está bien Está trabajando y Parece que le va muy bien Ay, por cierto Siempre trae fotos de Toñito Toñito debe de estar grandísimo Ay, señora Elcira Si usted lo viera Está vuelto un hombrecito bellísimo Ah, cuánto diera yo por volver a verlo Ah, mira, Carlos Cuando termines ahí Te vas para lo de Gaspar Que te está esperando ¿Qué? Bueno, ya esto está casi listo Tan pronto termine aquí voy con él Ah, señora Elcira Pero usted sabe quién está bien mal La señora Ana Elisa La baronesa ¿Qué le pasó? Parece que se volvió loca Después de un accidente No me complace decirlo Pero ese era el destino de Ana Elisa Céspedes Pero usted dijo que podía manejar a la baronesa ¿Y puedo, Yuli? Lo que pasa es que las cosas se están complicando Bueno, pero es que... Déjame, Yuli Déjame todo a mí Hasta ahora he podido salir adelante con todo Y voy a seguir haciéndolo Tú no tienes nada por qué preocuparte Vas a seguir recibiendo tu dinero como hasta ahora Ese precisamente es el problema, doctor Que yo no quiero seguir recibiendo lo mismo Usted sabe Yo tengo necesidades económicas, doctor Mi familia, en fin ¿Qué pasa? ¿Me estás chantajeando? No, doctor ¿Cómo se le ocurre? Digamos que solamente le estoy pidiendo un aumento Más nada Pero, doctor, no lo tomé así Mire, es que este asunto con la baronesa Usted sabe que cada vez se está poniendo más peligroso Bueno, ya la señora Ángela empezó a llamarme Y me está preguntando cosas Yo la verdad es que no sé qué responderle ¿Ángela te llamó? Sí Y está insistiendo en que hablemos Que conversemos acerca de la baronesa Y perdóneme, pero yo no sé qué decirle Es Ángela Yo me escondo No le diga que yo estoy aquí Pasa por ahí Ángela Qué sorpresa tan agradable Adelante, pasa Sé que he debido llamarte antes de venir Pero a última hora decidí pasar por aquí Hiciste bien Tú no sabes la alegría que me da esto Tenemos que hablar, Ernesto Sí De ti y de mí No Te equivocas Quiero hablar contigo de mamá ¿Qué es lo que está pasando con Anelisa? Por supuesto que me alegra de verte, doctora Ven al comedor Gracias Aquí podremos hablar más en privado ¿Está bien? Siéntate Ya, 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 ya Ay, tenía tiempo que no venía a la hacienda Se ve que la has hecho prosperar, Eligio A fuerza de trabajo, doctora De trabajo y duro Pero dime ¿Cómo marcha nuestro asunto? Mejor de lo que podíamos imaginar, Eligio ¿En serio? Sí La trampa está armada Y dentro de poco tiempo veremos los resultados Pero A mí me preocupa ella Yo no sé si la estamos arriesgando demasiado No, no, doctora, no Además, cuando el asunto se descubra Ella estará muy lejos y en un sitio seguro Y yo, doctora Podré darme el gusto De disfrutar mi venganza Mire, Santana Yo lo único que le pido Es que a ella no le pase nada malo No te preocupes Nada le va a pasar Entonces te levantaste a Esther William Más respeto, Héctor Más respeto que la dama lo merece, ¿eh? Victoria es una mujer excepcional Inteligente Grata Cálida Y además hermosa Caramba, don Aquiles lo flechó Lo que pasa es que ustedes, los jóvenes Se creen que tienen el monopolio del amor Y eso no es así A cualquiera un flechazo puede cambiarnos la vida Se me enamoró el viejo Y parece que es en serio Yo no sabría decir si es amor todavía Pero no puedo negar la atracción No puedo negar que es la clase de compañía que me estaba haciendo falta Ay, don Aquiles De eso el matrimonio no es sino un paso ¿Tú crees, Angélica? Mi matrimonio es otra cosa Yo no me lo planteo Porque sería apresurado hablar de boda con respecto a Victoria Y, bueno, porque eso Eso sí es para gente más joven, ¿no? Para gente que está comenzando la vida Para gente que se plantee un futuro a largo plazo Gente como ustedes dos, pues Porque supongo que ustedes dos Se habrán planteado qué van a hacer en el futuro, ¿verdad? Sí Yo me la vengo planteando desde que era muy pequeña, don Aquiles Desde que empecé a estudiar ballet Y descubrí que... Que eso es lo que yo quería ser Bailarina Bueno Yo sí me he planteado matrimonio Pero claro, tenemos que esperar ¿Qué van a esperar? El triunfo, señorita ¿Y por qué no? El éxito ¿Eso a usted le parece mal? A mí lo único que me parece Es que una mujer grande, hecha y derecha como usted No debería andar dando volteretas ahí De escenario en escenario con un tutú Papá, no te permito Eso queda bonito en muchachitas de 12 o 13 años Pero no en usted A usted le sentaría mucho más la maternidad Lamento mucho no poder compartir su criterio, don Aquiles Y lamento no ser tan grosera como usted Para contestarle lo que se merece Con permiso ¡Angélica! Lo ofendiste, papá Y a mí me humillaste Bueno, Héctor, escúchame ¡Angélica! ¡Héctor! 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 Ángela, yo sé que esto debe ser muy doloroso para ti Pero tienes que entenderla, varón, esa no está nada bien Lo sé Y por eso mismo necesita la mejor atención que podamos darle ¿Y la tiene? Esa enfermera la trata muy mal Ángela, por favor Te vas a llevar de cuentos de sirvienta No, no son cuentos, Ernesto Mamá tampoco está contenta con esa mujer Ángela, tu mamá está desequilibrada Quiero que la vea otro médico Ah, ya entiendo Tú quieres tener a León metido ahí en casa y analiza todo el tiempo No, no es eso, Ernesto A mí no me importa que no sea Francisco Antonio Lo que quiero es que la vea otro médico Quiero tener otra opinión sobre su estado Está bien Como tú quieras Yo tengo mi conciencia tranquila Yo sé que he atendido a la varonesa lo mejor posible Y cualquier médico que tú llames te lo puede confirmar ¿Cómo estás? No me hubiera gustado tenerme que pelear esto contigo Yo no voy a pelear contigo nunca Ni en el asunto de tu mamá Ni en nada Sabes que no hay nada que yo pueda negarte, Ángela Gracias Bueno, y ahora tengo que irme Ángela No te vayas, por favor Tenía tanto tiempo sin verte Sin estar un momento solo contigo Ernesto, por favor, no empecemos Ángela, estás tan bella Suéltame Suéltame No me vuelves loco Suéltame, te digo Suéltame No te atrevas a tocarme nunca más ¿Entendiste? ¿Cómo estás, Katy? ¿Qué pasa, Pancho? No pareces muy contento de verme Katy, ¿tú me quieres explicar qué significa esto? ¿Qué significa qué? Esto Tú aquí en Venezuela Tu llamada ¿Me lo quieres explicar? ¿A qué viniste? ¿A ti te parece que esa es la manera de recibirme? Explícame Vine por ti Vine porque ya no podía resistir un día más sin ti No seas cómica, Katy O mejor dicho, no... No seas cínica Sí, sí Aunque pongas esa carita de ofendida Después de todo lo que tú me hiciste Después de lo que yo descubrí ¿Vienes a decirme que no podías estar sin mí? Yo sé que tengo mis defectos Yo sé que tendré que pedirte perdón mil veces Sé que te hice daño Pero también sé que te quise mucho Y todavía te sigo queriendo Eso parece la letra de un bolero, ¿sabes? Por favor No tienes que ser tan hiriente Pancho, mi amor Estoy aquí por ti ¿Eso no te conmueve? Sinceramente no, Katy Ni me conmueve Ni me parece gracioso Eso que estás haciendo Así que si viniste por mí Perdiste el viaje Lo nuestro se acabó, Katy Se acabó hace tiempo Y afortunadamente se acabó para siempre Se acabó para ti, doctor León Pero no para mí ¿Qué es lo que pretendes con este juego? No es un juego Y lo que pretendo Es que vuelvas a ser mío Mío Angélica Angélica, por favor, espérate Escúchame, Angélica Escúchame tú a mí, Héctor Si no le di una cachetada a tu papá Es por respeto Porque es un hombre mayor Pero esa grosería que me hizo No se la voy a perdonar nunca Tú tienes razón, mi vida Él fue grosero Lo que pasa es que él tiene sus ideas Él es así Sí, sí, tiene sus ideas Ideas muy machistas Con respecto a las mujeres Y óyeme una cosa Me vas a perdonar Pero tu padre es un patán Y si la mujer de quien él se enamoró Es una dama Pues yo también lo soy Angélica, por favor, mi amor Él no te quiso ofender No acepto que nadie se burle De mi trabajo, Héctor Angélica Te pido perdón No la vayas a pagar conmigo No vuelvo más a tu casa, Héctor Y si tú piensas igual que tu papá Entonces será mejor que dejemos esto hasta aquí ¡Angélica! ¡Angélica! Sin comentarios, Julie Es que yo definitivamente no entiendo a los hombres Ángela está confundida, Julie Yo creo que el que está confundido es usted, doctor Y perdone que me meta, pero Es que yo no entiendo Cómo un hombre como usted Puede soportar tantos desprecios y desplantes Julie, Julie, te agradezco tu preocupación Pero prefiero que no te metas en mis asuntos personales Pero no lo tomé a mal, doctor Si yo siempre he estado de su lado A mí la señora Ángela siempre me pareció una mujer sumamente malcriada y pretenciosa Además Siempre jugó con sus sentimientos Primero lo enamoró Y después lo deja embarcado casi en las puertas de la iglesia Basta, Julie, ya No pierdas su tiempo, doctor Esa mujer no lo quiere Y tampoco merece su amor Abra los ojos No seas ciego Que mientras que ella lo desprecia Hay otras mujeres que se sentirían felices de tener usted a su lado ¿Otras mujeres? Sí, doctor Y muy cerca de usted Como por ejemplo ¿Yo? Sí, Ernesto Yo Yo que siempre he estado a tu lado queriéndote Yo que siempre te he sido fiel Yo sí estaría dispuesta a hacer por ti lo que sea Por tener tu amor Carlos Cuando termines ahí te vas donde Indalecho que te está esperando Sí, don Eligio Ya todo va a estar listo Fíjense bien eso No vaya a ser que después con cualquier empujón se vaya al suelo otra vez Eligio Quiero hablar contigo No puede ser en otro momento Ahora estoy muy ocupado Es sobre la doctora Fuenmayor ¿Qué es lo que hace aquí? ¿De qué plan hablaban? ¿Me estabas espiando, Alcira? Mira, no quiero ser grosero Pero a ti no te interesa para nada lo que la doctora Fuenmayor y yo hablábamos ¿No será que estás planeando volver con Anelisa? Alcira, por favor ¿Qué disparates estás diciendo? Si es lo único que justifica tanto secreto entre tú y la doctora Desgraciadamente, Anelisa Céspedes Está ciega Y perdió la razón Entonces, ¿de qué mujer estaban hablando? ¿De qué venganza? ¿Cuál es el plan? Eso no es asunto tuyo Carlos, te espero en el galpón Ay, pasa, mi hija, pasa Ay Ay, Ángela Qué alegría tan grande Mija, ya mi muchacho nos lo contó todo Qué bueno que Francisco y tú se vayan a casar Sí, señor Altagracia Me parece mentira que Francisco António y yo por fin vamos a estar juntos Así es el amor, mija Fuerte y perseverante Ay, me imagino cómo te sentirás, ¿verdad? Muy emocionante Claro Después de tanto tiempo Francisco António y yo vamos a formar un hogar ¿Eso te crees tú? Virginia Señor Altagracia, ¿cómo es posible que usted esté escuchando los cuentos de esta mujer? No es ningún cuento Francisco António y yo nos vamos a casar Es la verdad Aunque a cierta gente le caiga mal A cierta gente no, Ángela A todo el mundo le resultó odioso y hasta una desvergüenza escucharte decir eso Pero ¿cómo es posible, chica, que te le vengas a meter de nuevo por los ojos a Pancho? Después que lo hiciste tan infeliz y desgraciado Pero, Virginia, por Dios Mire, señor Altagracia, usted me perdona Si soy tan dura Pero es que yo no me puedo callar, la verdad ¿De qué verdad estás hablando? Francisco António y yo nos queremos Eso es mentira, Ángela Tú nunca has querido a nadie Ni siquiera a tu propia familia Y si tuviste un hijo con Pancho Fue porque ni siquiera te detuviste a pensar que estabas perjudicando a tu hermana Y ahora quieres volver con él para volverlo a perjudicar, ¿verdad? ¡Cállate! Te duele, ¿verdad? Para ti siempre, Pancho, fue un capricho Un capricho de niña bonita Un capricho que significó la desgracia y la desvergüenza de toda una familia Altagracia, ¿por qué? ¿Por qué ella me tenía que decir todo esto? Pero ya, mi amor, ya Cálmate Ya deja de llorar, mi amor Tú sabes que eso no es verdad Señor Altagracia, yo amo a Francisco António Yo sería incapaz de hacerle daño Yo no soy Tranquila ¿Qué pasa? Francisco António, mi amor Pero, mi amor, ¿por qué estás llorando? Pero, ¿rumpiste con él, Angélica? Es que mira, Claudia Yo no soporto esos desplantes ni esas soberbias Es que no se las soporto a nadie ¿Pero y qué fue lo que te hizo, chica? No, él no Su papá Se puso con unas ironías conmigo A burlarse del ballet A decirme que yo lo que debía hacer Era casarme y tener hijos ¿Y por eso tú terminaste con Héctor? No, no es por eso Terminé con él porque no tiene personalidad Porque ha debido levantarse ahí mismo Y poner a su papá en su sitio Y hacerme respetar Bueno, chica, pero Mira, yo estoy segura que don Aquiles no quiso ofenderte No lo vayas a defender, por favor Yo sé que él es tu jefa y que tú lo quieres mucho Pero es un patán Con razón estuvo preso dos años Angélica Don Aquiles no es así como tú lo ves Lo lamento por Héctor Y por mí, Claudia Porque yo lo quiero Porque antes de que su padre saliera de la cárcel Nosotros éramos una pareja feliz Si yo sé ¿Me lo vas a decir a mí, chica? Pero más lamento que el pobre Héctor tenga el padre que tiene Y te juro, Claudia Hombres como ese No respetan nada Ni a su propia familia Si Héctor sigue a su lado va a terminar mal Muy mal Pero yo que le he hecho a ella, Francisco Antonio ¿Por qué me ofende así? ¿Por qué hace ensañamiento en contra mía? Ángela, ya, por favor No llores más Además, mira, nos está viendo todo el mundo Yo te prometo que voy a hablar con Virginia Para aclarar todo esto Yo te prometo que Virginia te va a pedir perdón No, a mí no me interesa su perdón, ¿entiendes? No me interesa nada de eso Yo lo que quisiera es no verla más nunca Ángela, mi amor Por favor, no te dejes afectar por todas esas cosas Mira, nosotros necesitamos de mucha fortaleza Para enfrentarnos a eso y otros comentarios Tú lo sabes Mi amor Lo que importa es lo que sentimos tú y yo Lo que importa es este amor Un amor muy puro del cual no tenemos por qué avergonzarnos Mira, ¿por qué no entramos a la barra de este hotel Y nos tomamos un traguito? Así te calmas Ángela Sí Claro que me puedo creer con usted, señorita Usted sabe que yo siempre he trabajado para su familia De todas maneras, el trabajo aquí no es mucho Yo vivo sola por ahora Y no hay mucho que hacer Ay, pero por eso no se preocupe De tener la casa como una tacita de plata Y lo más importante, reina Quiero tranquilidad y discreción Yo sé cómo es mi familia de asomados Y no quiero ningún comentario de lo que hago Ni cómo vivo Mire, ¿y piensa que hace un tiempito hay algo en el país? Sí, reina Yo pasé un tiempo bien lindo allá en los Estados Unidos Me divertí mucho Y aprendí muchas cosas Pero Creo que llegó el momento de enseriarme Y enfrentar ciertos compromisos ¿Compromiso? ¿Y qué compromiso? Ya lo sabrás, reina Ya lo sabrás todo Tú me conoces Sabes que no soy una mujer que se rinde fácilmente ante nada Sí, yo sé Usted tiene su carácter Y vengo dispuesta a todo, reina A todo con tal de conseguir lo que me propongo ¡Gracias! 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 Soñé tanto como volviera tenerte entre mis brazos, mi amor Lo soñé y lo desee tanto ¿De qué me amas, Francisco Antón? ¿De qué me amas? Y que nunca habrá un amor como el nuestro Dilo Te amo, Nera Santana, te amo Y nunca Nunca hubo ni habrá un amor como el que yo siento por ti, nunca Pues aunque te parezca extraño, Filiberto, la doctora le dijo todo eso a Ángela y luego salió dando un portazo No entiendo, chico, ¿y dónde le salió eso a la doctora? Ay, para mí que esos son celos, mi hijo Ay, señora Altagracia, mire Las mujeres por celos hacen lo que sea ¿Y eso no es lo que dijo? Ay, bueno, pues imagínate Se molestó muchísimo Yo creo que le va a reclamar a Virginia Ay, mi hijo, yo me voy No vayas a llegar también No, no, tranquila, mire, tranquila Hasta luego, Herminio Hasta luego, señora Altagracia Que lo vaya bien Bueno, yo no entiendo, chico, porque esa doctora viene a formar ese lío a la mamé Toñito, chico Pero bueno, Filiberto, ese problema es tu sobrino Que tu sobrino resuelva sus problemas allá Nuestro problema es el negocio y vamos a echarle pichón al negocio Bueno, de acuerdo, de acuerdo Ah, mira, hay que cambiar el aviso porque, no sé, está medio raro, ¿no? Esa cosa se vale un billete, ¿oíste? Ah, bueno, yo no sé qué vale un billete, Filiberto Me está diciendo algo nuevo, ¿acaso? Pero yo tengo un paisano mío que hace letreros de eso Y yo mañana hablo con él y ya está Ahora vamos a sacar el negocio Porque ya es tarde y tenemos que ir Herminio ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Filiberto? ¿Qué te pasa, Filiberto? ¿Qué te pasa? Por favor, mire, una ambulancia ahí, por favor Pero ya va, matico, déjame Vamos a llevarte una clínica, ya va Una ambulancia, por favor, meña Venga, espera, ya va, espérate un momentico Espérate un momentico Ya va, ya va